Bienvenidos a mi guardia, soy Meteos y estamos en Viernes 13 Puzzles y hoy vamos a continuar, nos toca invierno asesino, pero tengo que deciros una cosa, ¿vale? Ha habido un fallo de grabación y como veis tengo varios niveles hechos, ¿vale? Así que disculpadme, pero por suerte son los fáciles. Justa en este me estaba bloqueando, pero claro, ahora tengo que volver a grabar todos enteros porque resulta que ha habido el fallo de grabación y obviamente quiero enseñar todos los niveles. Así que le vamos a dar a jugar y vamos a jugar con Jason congelado y espero que se vea la cinemática porque si no me voy a enfadar bastante con la grabación. Uy, qué bien, se ve la cinemática, menos mal. Vale, ahí nos dice que Crystal Lake ha abierto las puertas a los turistas que van a esquiar y eso, ¿vale? Está pescando, se le cae la caña y... Adentro. Y aquí empezaría el nivel, ¿vale? ¿Ves esos retretes, Jason? Eres fuerte, seguro que puedes derribarlos. Aquí nos meten una nueva mecánica que es los retretes, ¿vale? Este es el 1, este es súper fácil porque hay que hacer así. Bajamos. Chocamos aquí. Cae hacia adelante. Y ya solo nos faltaría este de aquí abajo, ¿vale? Y estoy usando el palo de hockey. Que acabamos de cortar a una persona con el palo de hockey. El palo de hockey no lo utilicé en anteriores capítulos, ¿vale? Jason normalmente este viene con un palo de esquí, pero lo único que hace es pinchar. No ha hecho nada más. Así que ahora tenemos que... Bueno, hacer este, que no me acuerdo ahora mismo. Creo que era asustándolo una vez. Asustándola dos. Y ahora era ahí, hacia arriba y el que queda, ¿vale? Así, si tenéis el juego, ya sabéis que tiene un montón de cosas gratis. Pues podéis saber cómo se hace. Y ahora acabamos de usar el stick de hockey como bate de béisbol. Vale. Vamos a continuar. Lo bueno de repetir los niveles es que como te dan igualmente sed de sangre, es decir, sangre en los niveles, pues podemos conseguir más objetos. No te resfríes, Jason. Mamá te cuidará. Ok. Vale. Este... A ver. Era asustando a este. Y ahora tengo que dar la vuelta, si no recuerdo mal, y asustarlo aquí. Y ahora, ahí, ahí. Vale, ahí vemos. Vale. Y ahora hacia arriba. Vale, están saliendo nuevas formas de eliminar a la gente, ¿eh? Que yo no había visto antes. Este sí. Este sí, pero con un palo de hockey. Mira. Uy, casi. Casi sube. Vale, vamos a ver el siguiente. Vale. Tenemos que mirar. Muy bien. Yo creo que hay que tirar esto, sí o sí. Vale. Una vez hemos tirado esto, supongo que tengo que dar la vuelta. Asustarla. Y ahora tengo que asustarla por el otro lado. Y ahora sí, aquí y hacia arriba, ¿vale? Es para que sepáis cómo se hacen los niveles, porque yo ya los he hecho. Ahí está. No entiendo. Pues mira, creo que nos van a dar otro objeto, ¿vale? Antes lo que más salió repe fuera de cámara, porque se ha dañado la grabación. Es otro palo de estos con las puntas blancas. Ahora os lo enseñaré. Por favor, que sea algo nuevo. Usar. Usar, usar. Y este es en el que me he quedado un buen rato. Porque estos horribles esquiadores y snowboarders no nos dejan en paz. Vale, pues este es en el que yo me he quedado, pero os quiero enseñar una cosa. Resulta que... Bueno, este es el palo de esquí que yo os decía, ¿vale? Que lo único que hace Jason es clavárselo a la gente. Ni siquiera corta ni nada como hace con el stick de hockey. Esto, ¿vale? Me ha salido repetido esto. Ya si nos van tocando repetido, ya sabéis que lo que haremos es unirlo. Sé que también tenemos la sartén, pero la... No, esto no. La jabalina, que creo que es este de aquí. Vale, se nos queda la jabalina. Yo creo que aquí en la nieve queda mucho más chulo. A ver. Tenemos que eliminar a todos. Y no tengo ni idea de cómo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es... Ir aquí. Que se caiga el agua. Ir aquí. Y me quedé pillado. Me quedé pillado porque si elimino a este... Ahora no puedo. No puedo, por si retrocedo, me voy a caer al agua. Si bajo, me caigo al agua. Y ya está, me caigo al agua. Y si me quedo aquí, aún peor. Vale, este es el problema que tengo, ¿vale? En este es en el que me he encallado. Si pudiera hacer que este subiera hacia arriba, entonces sería diferente. Mmm... Tiene que haber alguna forma... Ajá. No, porque si lo quisiera asustar, me tengo que quedar justo al lado. Vale. Si yo doy la vuelta... Si yo hago así... No, porque... Espera, voy a retroceder uno. Vale. Si yo lo hago así... Ahora solo nos quedaría la chica que la podríamos asustar. Vale, vale. Si hacía así... Madre mía. No lo veía, ¿eh? No lo veía. Vale. Pues ahí está. En toda la frente. Vale, vale. Por fin he podido pasarme a este nivel. Vale. Eh... Bastante bien, bastante bien. Vamos... Ahora sí que vamos con un buen ritmo. Uy, ¿qué es esto? Por lo menos aquí no hace frío, Jason. Sí, porque es un interior, ¿no? What? Un momento, porque aquí... ¿Qué tengo detrás? Vale, tenemos un pasillo detrás. Vale. Desde aquí... Podemos llegar al chico. Ostras, este... Este va a ser chungo. Tengo que asustar a esta chica como sea. Vale, retrocede. Vale. Tengo que asustar a esta chica. Hasta aquí arriba. ¿Por qué? Porque es que no podemos entrar aquí porque el camino ya no nos lo impide, ¿veis? Pero si yo hago así... Entonces la chica se pone ahí y yo puedo eliminar a este. Ajá. Y si yo hago así... Ah, ya decía yo. Ok. Este es nuevo. Ese ha sido nuevo. Eso de lanzar la jabalina así es nuevo. No sé si cada arma tiene como una... Al menos uno de los ataques que es diferente al resto. Puede ser. Es que no lo sé. Disculpad si la voz la tengo un poco rara, pero es que me acabo de levantar. Las trampas para osos fueron buena idea, cariño. Esos snowboarders horribles lo lamentarán. Vale. Ya empezamos con las trampas de oso. Pues creo que ya está hecho. Ya está hecho porque este se asusta con el de arriba. Este se asusta con el de abajo. Y ahora el de abajo... Ya está. Vale. Pues vamos ahí. Ya está. Vale. Este era fácil, ¿vale? Bueno, si Jason quiere. No sé qué hace. Ala. Ya está. Así. Rápido. Vale. Vamos allá. Estamos a rango 9. No sé muy bien cuántos rangos hay. Vale. Disculpad el corte. Resulta que me ha dado un poco de tos. Vale. Vamos a continuar. Eh... Creo que esto hay que hacerlo así. Vale. Aquí tenemos un problema. A ver. Me voy a poner en perspectiva. Creo que aquí tenemos un problema. Porque si este señor va directo a la trampa... Lo que nos va a hacer es que no podamos llegar aquí. Ay, claro. Ya lo entiendo. Por eso está la chica. Porque hay que dar tos. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Un momento que cambio la perspectiva. Claro. Ahora hago así. Ahora solo tengo que subir. Ir a por la chica y bajar. Es que no... Es que de verdad. Es más fácil de lo que parece. Vale. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ya. Otra arma. Otra arma. Sí. Otra arma. Menos mal. Vale. Vamos a ver. Rango 10. Y solo estamos en el tercer mundo, por así decirlo. Vale. Rango arriba y... ¿Qué será? Porfa, que sea algo bueno. No algo repe. Bueno, pues usaremos el martillo. Aún no lo hemos usado. Uy, una cocina. Nueve... Nueve movimientos. Pues si son nueve movimientos... A ver. No estoy muy seguro, pero... A ver. Espera. Vamos a retroceder porque ahí la he liado. Me queda un paso. Porque yo hago así, hago así... Y solo me faltaría llegar a él. Vale, 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 vale. Disculpad, eh. Tiene que haber una forma más... Y tan rápida, por Dios. Vale. Y ahora, si yo... ¿Cómo llego a él? No. Demasiado. Demasiado, demasiado. Dios, ¿este cómo lo hago? Son nueve pasos. La forma que lo he hecho, puedo eliminar a estas dos chicas rápidamente. Vale, es que ese movimiento también cuenta. Ah, ya sé cómo. Dios, no lo había visto. ¿En serio? A ver. Vale. Es desde aquí. Así. Así. Y así. Madre mía. Es que, claro. No siempre hay que tirar las estanterías y las cosas. Hay que ver cómo es la forma más rápida de eliminar a la gente. Vale. Es que a veces tenemos la inercia de... Oh, vemos algo que se puede tirar. Pues lo tiramos. No. ¿Eso es una... ¿Eso es un jacuzzi? No, no tiene pinta, eh. No tiene pinta de jacuzzi. Eso parece más que... O sí. No sé, hace como unos circulitos azules. No sé. Vale, creo que primero hay que asustar aquí. Para que no se caiga al agua. Creo que sé cómo se hace. Puede ser que se haga así. Y ahora sí doy toda la vuelta. Sí. Se hace así. Está calculando dónde... Cómo hacerlo. Porque si ellos caen al agua, entonces se mueren. Entonces, para llegar aquí, muy difícilmente. Eliminando a los dos arriba, voy a llegar a la X. Así que, vamos a por ella. Pero, ¿por qué la cabeza, Jason? Ataca siempre a la cabeza. No sé por qué. Porque es lo más rápido o algo. Bueno, policías. Vale, los policías ya sabemos que no hay que atacarles de frente. O al menos donde tienen el círculo. Y tengo un problema aún más gordo que tenemos un agujero. No sé por qué hay un agujero aquí, pero hay un agujero. Bueno, no voy a poder ir a este lado porque los sofás me lo impiden. Si pudiera... ¿Cómo podemos hacerlo? Vale, vamos a probar una cosa, ¿vale? Quiero saber si asustando este, ¿dónde va? Vale. Ya sabemos dónde va. Vale, si hacemos así... Vale, se cae. Y si retrocedemos... Y ahí tenemos el problema. Es que no puedo llegar donde está. Vale, vale, vale. Ya decía yo, digo... Hay algo aquí que se me escapa. El problema es el agujero. Vale, este señor, a lo mejor... ¿Y si lo dejo para el último a este señor? Es decir, si yo hago así... Ahí se cae. Y yo hago así... No, tampoco. Ah, no, pero... En vez de hacerlo así... A ver cómo lo podemos hacer. Estoy ahora bloqueadísimo. A ver... Tenemos varios caminos... Es que claro, si me voy aquí, lo voy a asustar. Claro, es que ahora de aquí no puedo llegar a esto de aquí, que es lo que necesito. Se me está atragantando este nivel, ¿eh? Este ya es más chungo. Vale, a ver si lo veo. ¿Y si mato a este señor? Ah, bueno, también podemos usar los policías. Es que eso no lo he tenido en cuenta. Los policías también... A ver si lo asustamos. Si yo... Pudiera... Llegar... De una forma... No. No, 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 no. A ver, la idea es buena, pero no puedo porque el policía me va a pillar. Vale. Te arrestaron. ¿A este policía hay alguna forma de eliminarlo? No. No hay ninguna forma de eliminar a este policía, porque justamente tiene el agujero al lado y los caminos van a parar siempre a donde él mira. Uf. Vale, pues después de unos intentos, ya sé cómo se hace. Resulta que era súper fácil y yo no lo veía, ¿vale? Primero tenéis que ir a por el chico este, ¿vale? Y ya está. Ya está hecho el nivel. Ah, diréis, ¿cómo que está hecho el nivel? Sí, porque si hacéis así y hacia abajo... A ver, podemos conseguir extras, ¿no? Que sería hacer así, porque así tenemos extras, pero ya está, ya hemos llegado. Solo había que hacer eso. Y ya está. Solo había que conseguir llegar hasta la otra chica sin que cayera en el agujero. Era lo único difícil. Madre mía. Es que de verdad... Creo que es una oleada de frío. Sí, ¿no? Tiene pinta. Vale. Este señor está vigilando demasiado a la chica de aquí arriba. A esta no la vamos a tocar, porque... No. ¡Guau! Creo que ya sé qué hay que hacer. No. Vale, va. No, lo tenemos chungo. Lo tenemos chungo. Dios, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que hacer que esta chica... ...caiga en la trampa de osos. Porque si no, no podemos llegar a los demás. Entonces... ¡Buah! Vale, ya lo he visto. Hay que ir por aquí. Estaba buscando cómo quitar la trampa de osos del medio. Vale, ya hemos quitado la trampa de osos del medio. Ahora falta llegar a la zona en cuestión, que sería esta de aquí, ahí arriba, hacia abajo y hacia el lado. Madre mía. No sabía... O sea, lo único difícil que he encontrado es que no sabía cómo esquivar la trampa de oso. Madre mía. Me duele hasta a mí la cabeza en eso. Más... ¿Otra arma? Madre mía. Hoy es el capítulo de las armas. Nos han dado unas cuantas. Vale, rango 11. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Porfa, que sea una dorada. Que me habéis dicho que tiene diferentes rangos. Bueno, usar. No hemos usado la espada, pero la podemos usar hoy. Vale, vamos a ver. Espero que estés bien abrigado, Jason. Podrías resfriarte y sería fatal. Vale, tenemos dos policías y tres chicas. A ver. Uf, tres trampas. Espera, que es el último nivel. Es el último nivel. A ver. Estoy revisando. Vale, cállate. Porque tengo que ir a por el policía. Vale, pero no. Vale, pero no. O sí. No. No, porque ya me he dado cuenta del error. Uf. Vale, el error que he cometido es que si se pone ya aquí, yo no puedo quitar esta trampa. Pero si yo hago así. Y hago así. Y hago así. Y ahora hago así. Madre mía. Era así. Claro. No hay que quitar las tres trampas. Solo con una ya está. Y se acabó. Vale, pues hemos acabado el nivel de invierno. Perfecto. Problemas en Manhattan. Hay cara de Jason. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Y si queréis, como vamos a hacer en el siguiente, en el próximo capítulo. Vamos a ver cómo es el jugar. Vamos a ver cómo es este, el Jason Zombie. Este será el siguiente Jason que vamos a utilizar. Siempre hago esto, ya sabéis. De ver cuál será lo siguiente que vamos a utilizar. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Este se me ha complicado un poco más que los anteriores, pero lo he podido pasar tranquilamente. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a me gusta al vídeo. Suscribiros para más vídeos en el canal. Compartid lo que ayuda. Y espero veros a la próxima. Deeeu.